Fin de semana, fue un fin de semana por demás violento, se registraron 256 homicidios dolosos, 90 el domingo, 91 el sábado, 75 el viernes, ya suman desde que inició el gobierno de la doctora Sheinbaum, suman ya 1034 las ejecuciones, varias de ellas o la mayoría han ocurrido en Sinaloa, este fin de semana fue tremendamente violento, hubo cuando menos 16 muertos, felicitos Trujillo de Fórmula Sinaloa, tú tienes la información y nos brindas por favor el panorama de lo que ha sucedido, incluida la conferencia de prensa del gobernador Rubén Rocha Moya esta mañana en relación con el caso Zambada, le preguntaron al gobernador, oiga, ¿por qué dice usted que el día que ocurrieron los hechos, el 25 de junio, cuando se llevaron por la fuerza al mayo Zambada? Bueno, lo engañaron pues y fue a dar a Estados Unidos, el gobernador asegura que él estuvo en Los Ángeles, California, en San Diego, California, algo así, y sin embargo le hicieron la pregunta de, pues por qué no aparecen las bitácoras de entradas y salidas de extranjeros a Estados Unidos, la llegada de él, es una gran incógnita que hay alrededor, pero son dos puntos, no quiero ir con todo junto, vamos por partes si te parece, primero la violencia de lo ocurrido últimamente, en las últimas horas, pues allá en Sinaloa, felicitos, bienvenido. Pepe, muy buenas tardes, para ti, para el auditorio, en las últimas horas, hasta el momento, siete asesinatos en Culiacana, en lo que va del día, ahorita en estos momentos una persona atendida en el jardín botánico de Culiacana, es una zona muy céntrica, hace un par de horas, también asesinaron a dos jóvenes, uno de 17 años, otro de 18, iban a bordo de una motocicleta, dijeron que eran empleados de una tejería, también hoy fueron asesinados otras dos personas en el sector de Santa Fe, y dos más aparecieron muertos en plástico negro por una de las carreteras de Culiacán, siete hombres asesinados solamente hoy, el sábado y domingo particularmente, pues fueron muy, muy violentos acá en la entidad, sábado con 11 asesinatos, domingo con otros tres, sumando 14 nada más, hablan de crímenes relacionados con el asunto de la guerra que se da desde el 9 de septiembre a la fecha, hubo más decesos y otros que ya quedaron descartados, pero los directamente vinculados, te estoy hablando que son 15 el fin de semana, 7 de lo que va del día, y no han parado los saqueos, Pepe también ayer a una concesionaria de motocicletas, le robaron ahí, quebraron los cristales, se robaron tres motocicletas nuevas, hoy también en un centro comercial se robaron, ingresaron a una tienda departamental, ahí también hubo robos, y esto es parte de lo que se tiene en el parte de guerra que tenemos diariamente acá en Culiacán, hoy también habló el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en su conferencia semanera, y antes de que alguien le preguntara, él hizo pues una serie de pronunciamientos al respecto de este reportaje de Luis Chaparro de que había ausencia de su registro en las oficinas de los Estados Unidos, país en el que declara, estuvo el pasado 25 de julio en un vuelo privado, ofreció la bitácora con el nombre de todos los ocupantes, horas, y todo lo relacionado precisamente con esa visita que realizó a los Estados Unidos, y pues hizo una serie ahí de planteamientos diciendo que estaba incluso temiendo, dice, por su integridad, luego que estos reportajes podrían pues tener la tendencia a que alguno de los grupos de la delincuencia organizada que están en disputa, pues puede tener incluso también algún ataque en contra de su integridad. Vamos a escuchar si tenemos el audio del gobernador Rocha. ¿Quieren hacer suponer? ¿No han llegado a suponer? Sí, lo han dicho, algunos lo han dicho, que sí estuve en el acto, el evento aquel violento. Esa es una total mentira y falsedad, no tiene absolutamente ninguna probabilidad real de demostrar, porque no se puede demostrar algo que no ha ocurrido. Lo que no ocurrió es que yo estuviera aquí y que estuviera en ese evento violento de 25. Eso no ocurrió. No lo pueden. No pueden demostrarlo por más que quieran. En este sentido, pues Rocha reventió en contra de periodistas, en este caso Luis Chaparro, también a Susana Oresti, quienes han cuestionado la veracidad de su viaje a los Estados Unidos, o sea, lo comentó. No está bien eso que haya periodistas de tamaño que sea. Pero este, por ejemplo, esta periodista de Radio Fórmula, es una empresa grandota y es una periodista de mucho prestigio. Finalmente lo que le pido yo es no platiquen mentiras. Azucena Oriosti, Uresti, ya no puedo saber por qué he insistido. Necesita revisar sus fuentes. Sí, porque, perdón que te interrumpa, felicitos, pero es que efectivamente se divulgó testimonios difundidos justamente como tú lo señalas por Luis Chaparro, incluidos en un texto para el semanario Proceso, más bien la revista mensual Proceso, ya es mensual, y señalan que no hay registros de que el gobernador haya volado a Estados Unidos ese día y en su lugar había viajado alguien más. Y fuentes anónimas del Departamento de Supervisión e Inteligencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revelaron a Luis Chaparro, al periodista mencionado, que no hay datos de ingreso a nombre de Rocha Moya al país vecino. Y según la investigación publicada por el periódico, por el diario, el personal fronterizo realizó una búsqueda exhaustiva con los datos del gobernador sinaloense, pero el sistema no arrojó ningún resultado. Entonces, dicen ellos, esa persona no ingresó al país ni en esa fecha ni en fechas cercanas y eso dice, te lo puedo asegurar, le declaran a Luis Chaparro, toda persona que ingrese al país queda registrada en nuestro sistema y de él no hay registro, dijo la fuente referida por el propio Luis Chaparro. Sumado a ello, el periodista tuvo acceso a información difundida por personas presuntamente cercanas al jefe del cártel de Sinaloa, quienes habrían revelado la estrategia del mandatario para simular su salida del país, a lo cual hoy contestó en los términos que lo acabas de explicar, que es absolutamente falso a decir del propio gobernador. Es correcto, ellos ofrecieron la bitácora del vuelo con las fechas, los pasajeros, los horarios y todo esto para dar a conocer su versión precisamente de este reportaje que presenta el periodista Luis Chaparro que hoy temprano se presentó en el espacio de Azucena Noreste y Pepe. Correcto, sí, él estuvo con Azucena esta mañana y hablando de este tema, tocando estos puntos, lo señalaban esos términos, a lo cual inmediatamente en su conferencia, le llaman allá semanera, ¿verdad? En su conferencia de los lunes, el gobernador Rocha Moya contestó y dijo que los periodistas deben checar muy bien sus fuentes porque es absolutamente falso lo que están afirmando en ese sentido, ¿correcto? Es correcto, incluso comentó que hacía responsables de que si algo le pasaba a él o a su familia, precisamente era derivado de estas aseveraciones que se hacen en estos reportajes. Sí, él está denunciando incluso ataques políticos en su contra, dice que lo quieren eliminar como gobernador, que son las que están alimentando las versiones de propaganda. Dicen que lo acusan de padecer, bueno, señalan que padece el corazón o que tiene cáncer y ahora dice que quieren vincularlo con uno de los grupos delictivos que lo están poniendo en riesgo. Dijo que se busca generar desconfianza entre la sociedad sobre su persona y colocarlo en la mira de uno de los grupos delictivos con las publicaciones que se hacen sobre los sucesos que se han presentado, ¿no? Es correcto, eso fue lo que comentó en esta conferencia de precios de manera, se hace cada lunes y hoy pues abrió precisamente dando estos testimonios, esta serie de aclaraciones al respecto de la publicación y pues también señalando que tenía o que sentía temor ante toda esta serie de señalamientos que se le habían hecho, lo cual asegura que no tienen sustento. Muchas gracias, felicitos Trujillo, gracias por el comentario y la información. Estaremos atentos. Pepe, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Y por cierto, ¿qué pasa con el Mayo Zambada allá en...